¿Qué onda Virgos? Estamos acá en Fairwatch Vamos a ver qué onda este jueguito La verdad no tengo ni puta idea de cómo va Me vi la intro nomás, donde explican las... No, te muestran un poco de los diálogos para ver qué onda, pero... La verdad que tampoco quise ver mucho, pero no te muestra un carajo, así que... Besa Julia Ah, lo tengo en inglés No me enche las pelotas, voy a tratar de traducir la mayoría, pero no voy a estar palabra por palabra Nada, tiene... Dice que tiene más o menos 20 y pico de años Está bien vestida y es una profesora graduada Vos sos Henry y tomaste mucho con tus amigos Estás tomando con tus amigos Te acercas a ella Estás borracho ¿Sos linda o cuál es tu posgrado? Más o menos En qué te... Qué te digas No me conectes, porque si no... No sé que no es una virgo Eh... Nos dice que somos lindos Nosotros y... Nos decimos a nosotros mismos No lo sos, sos un futuro... Eh... Como re saqueador, no sé cómo decir Un futuro... Borracho, compulsivo Que le respondes confundido y te dice... Alguien tendría que comprarte una hamburguesa WTF Bueno nada, llama a la mesera y una semana después es el novio de Julia Ok... 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 Eh... Se mueven juntos... Comparten un departamento cerca de la escuela con una vista a las montañas y los dos... Toma cervezas en el... Como en la puerta, en el Porsche... Eh... Toma cerveza en cualquier lado... Ah... Life is good... La vida es buena... Malditos borrachos... Julia quiere un perro... Eh... Bueno hay un Beagle que lo... Eh... Nos va para elegir un Beagle... Y un... Ovejero alemán... Eh... Nada le puede pasar a Julia cuando esté con ese ovejero alemán... O... Podés llevar a la clase al Beagle... Me gusta el Beagle, la verdad... Aunque el otro... Podría ser algo que nos... Nos... Sigamos con el... Vamos a seguir con el ovejero alemán... Que se llama Mayhem... Es un excelente perro... Ama pelear... Con vos en el parque... No lo puede llevar a... A la escuela a Julia... Pero lo... Lo ama... Mayhem dice... Es un amigo... Hijo... Y mascota... Todo el mundo... Ahora en el Porsche... Es verano... Hace mucho calor... ¿Qué piensas sobre los chicos? Ella pregunta... Mmm... Chicos... No son muy inteligentes... O muy buenos... En algo... Y ella dice... Mmm... Estoy diciendo... Detener algunos... Detener un par de idiotas... Un poquito rápido tampoco... ¿No? Mmm... Mmm... No... ¿Para qué no? Le puse que... Que no... Que algún día... No... Nosotros... Nosotros... Podés decir... Tenemos mucho tiempo... Ella dice... Habla por vos... Y... Él dice... No te preocupes... No... Ella dice... No te preocupes... Mmm... Bueno... Algún día lo van a tener... Bla bla bla... Ok... Algún día... Ella dice... Cien meses después... Te comprometes... En... En... La mañana... Un... Domingo... Wow... A lo mejor, eh... Ok... No fireworks... No se permiten cosas artificiales en este bosque... Tan natural y hermoso... 1080... Juegas por la noche... Y... Julia... Tarda cuatro horas en llegar a casa... No te llama... Estás preocupado... Y te estás quedando cada vez más... Estás enojando cada vez más... Ella llega... Después de que ella te piste a la cama... Mmm... Ahí te azorra... No está muy borracha... Pero claramente estuvo teniendo diversión... Pelean... Y ella... Pelean cuando ella se mete en la cama... ¿Te enojas? ¿O la ignoras? ¿Te enojas? ¡Vas a enojas! 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 La llamás una... Una estúpida desconsiderada... Y ella te dice que te vayas a la... Que te vayas a cagar... Más o menos... Y... Vienes es un bebé... La llamás egoísta... Ella sabe... Ella sabe que lo es en serio... Y... Le lastimas sus sentimientos... A Julia todavía le gusta dibujar Dibuja plantas para vos Dibuja todos los lugares donde vas Te dibuja Posás como Himen O como un modelo de Victoria's Secret Y creo que la respuesta está bastante clara Julia tiene razón, sos muy hermoso Tengo la puta idea de dónde estamos yendo Y que mierda tiene que ver esto con la historia Pero vamos por el caminito Supongo que esto debe ser después Para que me muestre toda la historia de antes Ok Wow 1982 Durante los veranos vos y Julia Disfrutan llevando a pasear a Mayhem Por las noches Hay un festival en el pueblo Y trae gente de lugares lejanos Uno de ellos trata de apuñalarte con un cuchillo De robarte con un cuchillo Me dijeron Me dijeron se habla mierda Julia de la llama Tiene problemas hablando cuando se estresa Y nosotros confrontamos al atacador Que nos ataca Lo asustamos O le pegamos en la maldita cara Lo pegamos en la maldita cara Claramente Nos cortamos el brazo Pero tiramos al chabón No nos sentimos muy rudos Y empezamos a llorar antes de que venga la policía Julia dice que después de eso Tome el otro camino Y vos le decís que bien Que no vayan nunca más por ahí Ok Desde ese entonces caminaron cerca del río Menos 84 La plan de tener hijos Se van a la mierda por el trabajo A Julia ofrecieron un trabajo en Yale Yale es en Time Connected 2000 millas lejos Es un gran trabajo Ella se quiere modar Pero vos no te querés modar La convences para que no tome el trabajo O Aceptos para que viaje De todas formas es una pésima opción a dos Porque no te muevas pelotudo Onda si la convences Vas a ser una infeliz de mierda Y vas a seguir con una infeliz Serías un forro Porque le cagas Tres unidosubidas Pero Si haces que se vayan No la vas a traer nunca Pero bueno Lo más cercano que tiene ella Vamos a hacer algo por ella No podemos cagarle la vida Bueno le preguntás No te querés modar allá Ella dice que va a ser difícil Pero que Lo va a hacer si no te querés modar Ok Ella acepta Y viaja Tres veces por otro semestre 1985 A Julia la devuelven a la casa La mandan de vuelta De la universidad Porque tuvo un episodio Ah la mira como que tiene problemas de memoria La encuentras llorando en la escalera Le decís que Capaz tienen que hablar con alguien Sobre eso O haces macarrones Y toman vino Y tratan de olvidarse Y vamos a tomar Vino Macarrones Son dos borrachos Te chabones Funciona Vendalas en la tele Y duermen juntos En el sillón Ok 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 No me lo puedo creer Este es el flaco Me dije Es un poco más viejo Tiene pelo gris Que le baja Hasta la espalda Julia vuelve a la universidad El problema de Julia Cada vez se pone peor No puede acordarse cosas en la clase Viaja al pueblo de al lado Por ninguna razón Y tiene La trae la policía de la casa Está devastada La traen permanentemente Con atención médica Algunos días Algunos días Julia es la de siempre Pero otros días Es una extraña Ella te empuja en la cama Para hacer el amor Va Y después de cinco minutos Entra en pánico Creyendo que Su papá está en la puerta Le contás a su familia Ellos están destruidos Y comienzan a hacer viajes Desde Australia Para visitarla Por un tiempo Sus amigos Empiezan a venir Y Bueno nada Traten de alegrar el día Ella se pone peor 1988 Pasamos los días Persiguiendo a Julia Por toda la casa Le contamos los segundos Para que venga Daniel Que es la enfermera A visitar Ella sugiere que Julia Tendría que vivir En otro lado Con 24 horas De cuidado Un hogar La mandamos La mandamos Ahora la quedamos Vamos a quedarnos No podemos dejarla Pobreo Si la vamos a tener Vamos a tenerla con nosotros Al menos en el último momento Somos unos forros Si la mandamos No somos unos forros Pero No sé Creo que el chabón Preferirá quedarse Al menos Para probar Si después de cuidarla Aunque sea mucho trabajo El chabón la manda Supongo Un venado Se puede hacer zoom Que fuese Es muy difícil Lo peor es cuando Vos te enojas Con ella Ella trata de cocinar Su propia comida No podes hacer nada Sin ella Y ella no puede hacer nada Sin vos Muy cierto Cuando ella se va a dormir Vos te quedas Despierto por unas horas Tomando en el Porsche Viendo Más nada Viendo la tele Distrayéndose Tomando también Ahí Empiezas a salir Después de que la pones en la cama O sea Después de que ella se duerme La primera vez Te preocupas Porque se despierte Y empieza a caminar Mientras no estás Pones una silla En el frente De la puerta Para que no pase O le confias Que va a dormir Como una roca No Vamos a poner Mira si ella llega a pasar Acá Pongamos la silla Vas siempre al mismo Bar aburrido El lindo A veces le decís a Sheila La bartender Todo Le contás Te sacás un peso encima Ok Vas Un par de veces a la semana Alguna vez me estás ahí Y nada Esperás con muchas ansiedad Esas noches 1989 Una noche Sos parado por La policía Por un control Soplas Punto 10 Y te tocan Te llevan a la cárcel Por la noche Considerás esconderlo Pero le decís A tu cuñada Susan Los papás de Julia Julia Como se dejante El culo Se van desde Australia Por ahí No pueden creer Que esté tan lejos Y le dicen Que Julia Se va a vivir con ellos No discutís Decís que vas a visitar pronto Y pasan un par de semanas El verano Está viniendo Y ves la luz Y el trabajo En el periódico Lo tomás Ok Quiero que ahora Empiece el juego O sea El chabón Estaba yendo al trabajo Que es en el bosque Está bueno Se va a despejar Una torre de vigilancia Mierda Trabajo O sea Es un carajo Vamos a ir a No sé Hago más divertido En el bosque Vamos a subir acá Ok Ok Hola Hola What Hola What the fuck What the fuck Hello Hello Whoever this is It's Henry right Yeah I'm Delilah Yeah That's what the guy said on the phone No No What's wrong with you Excuse me People take this job You have to get away from something So what's wrong with you What's wrong with you That's a great idea Go ahead Y el chabón le pregunta que Que es lo que ella Se está alejando You take a stab at what's wrong with me Fine Then can I Sleep Forever El chabón le pregunta si puede dormir ahí Para siempre Y nada Parece que vamos a dormir ahora O vamos a responderle Mataste a tus tres malditos Ok Uh You've killed three husbands You're a black widow You're a black widow And you get out here until the heat dies down And then you'll You'll You're hiding Very good Bravo Henry Ok I sleep now Ok Not quite Now you Ok Good night Bye Ok La mina está tratando de saber que mierda porque el chabón está ahí Y nada le dice que los que están ahí son Lo dejan en general El chabón no le dice nada y se va a dormir Miren Bueno Vamos a dejar la primera parte por acá Ehhh Nada Básicamente toda la intro esto Va a empezar la lección en el día 1 supongo Vamos a poner pausa Bueno Vamos a fumar lo sexto La vamos a llamar cuando empiece Eh Ok Bueno Hasta acá llegamos Seguimos en la próxima parte Nos vemos Chau